Has venido Tú sí que sabes hacer una fiesta, sin comida ni bebidas Y la única nena se fue Mis más sinceras disculpas, pero Estaba tan emocionado de verte que no pude concentrarme en las preparaciones con la fiesta De cualquier manera, ha pasado un año desde que nos vimos ¿Qué tal un beso de tu hermanito? O mejor aún, ¿qué tal un beso de este? Esta, es la que yo llamo a una conmovedora reunión familiar Estoy de acuerdo No, 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 no ¿Por qué te rehúsas a obtener poder? El poder de nuestro padre es parda. ¿Padre? Yo no tengo padre. Solo no me caes bien, es todo. Insensato Dante, insensato Dante. El poder lo controla todo, y sin poder no puedes proteger nada. Ni siquiera a ti mismo. No. Al fin lo tienes. Sí, ahora el hechizo que Sparda utilizó será roto. Veo que el demonio en tu interior al fin ha despertado. ¡Espera! Deberíamos irnos. Por el momento tenemos todo lo que necesitamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.